Música Música Olha sim Música Vamos usar Música 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 ¡Pegadito! Cércate, ciecate Me gusta lo que tiene, baby, muévete Cércate, ciecate Me gusta lo que tiene, baby, muévete Agáchate, agáchate Dale para el piso Agáchate, súbete Súbete, súbete Mãos para arriba, súbete ¡Vamos! 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 ¡Vamos, eres! ¡Vamos! Que lo doy, que lo doy, que lo doy pegadito Pégate, pégate, pégate por mí Pégate, pégate, pégate por mí Pégate, pégate por mí Manos para abajo, dale pa'l piso